Estoy tomando por vida Ver este vino a mi me sabe mal Me sabe amargo que será Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas Lágrimas Por tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Lágrimas Por tu amor Bebiendo lágrimas Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas 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 Por tu amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Gracias por ver el video.